¡Hola a todos! Soy Lucia En esta clase vamos a aprender la decidencia final ¿N-de? 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 En esta clase estudiaremos la decidencia final ¿N-de? 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 Cuidado es diferente de la decidencia conéctora ¿N-de? 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 En esta decidencia final lo que indica es la oración termina allí junto con ¿N-de? 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 Se coloca la conjugación con esta decidencia final al final de la oración Utilizamos en ciertos contextos para terminar la oración con ¿N-de? 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 Para indicar que el hablante espera una reacción del oyente También se utiliza simplemente para expresar una exclamación o admiración sobre algo También se usa para responder al oyente agregando matices de contradicción, objeción o queja levemente Generalmente expresa una mezcla de estos usos No siempre es sencillo distinguirlos Sin embargo, no es necesario distinguir cada uno de estos usos tampoco Vemos unos ejemplos Por ejemplo, si quieres consultar algo al banco, iniciaría llamada así 궁금한 게 있어서 전화드렸는데요 Esperando la reacción del oyente 네, 말씀하세요 Cuando lleguemos a un hotel Check-in 하려고 하는데요 Esperando la reacción del recepcionista Por ejemplo, ¿예약하신 분 성함이 어떻게 되세요? Estamos en la parada de autobús Esperando alguna reacción del oyente Y la reacción puede ser, por ejemplo Ahora voy a mostrar unos casos que expresan una admiración o exclamación Hoy 날씨 너무 더운데요? 이 게임 진짜 재밌는데요? 생각보다 매운데요? Wow, 그거 Teresa 씨한테 되게 잘 어울리는데요? Aún en estos casos, generalmente el hablante espera alguna reacción del oyente Ahora vemos el último uso Este caso utilizamos para responder una pregunta Agregando matiz de contradicción, objeción o queja Pero este matiz es bastante débil 같이 점심 먹으러 갈래요? 오늘은 약속이 있는데요 내일 같이 먹어요 여기 테이블 좀 닦아주시겠어요? 저는 이 식당 직원이 아닌데요 제 생일 파티에 왜 안 왔어요? 파티가 있었는지 몰랐는데요 Ya que tenemos tres formas alternativas 는데, 은데, 니은데 Para evitar error en la conjugación Tenemos que saber la categoría gramática Si es un verbo o si es un adjetivo En el caso de verbo Y los adjetivos que terminan en 이따 y ob다 Utilizamos 는데 목다 목는 데 쓰다 쓰는 데 En este caso 쓰다 Como verbo Escribir, usar o ponerse algo en la cabeza o la cara 열다 여는데 Si la raíz termina en 리을 Siempre se omite 리을 Y luego agrega 는데 하다 하는데 있다 있는 데 재미없다 재미없는데 Ahora vemos dos casos de adjetivo Cuando la raíz del adjetivo termina en pátim Excepto por 리을 Utilizamos 은 데 작다 작은 데 높다 높은 데 넓다 넓은 데 �alta 짧은 데 Cuando la raíz del adjetivo termina con pátim 리을 o sin pátim Si termina en vocal utilizamos 니은 데 Y en el caso de pátim 리을 리을 se omite 쓰다 쓴 데 자다 짠 데 달다 단 데 mold다 monde Aquí en el caso de 쓰다 es un adjetivo cuando 쓰다 es un adjetivo significa ser amargo 자다 como un adjetivo significa ser salado pero existe verbo 자다 que significa exprimir o tejer este caso conjugaría 자는 데 la conjugación es diferente dependiendo de la categoría gramatical incluso en el caso de 달다 cuando es un adjetivo significa ser dulce pero si buscas 달다 en el diccionario vas a encontrar el verbo 달다 como verbo 달다 significa colgar o colocar si 달다 es un verbo conjugaría 자는 데 el último caso 이다 naturalmente la raíz de ida termina en vocal utilizaría ㄴ 데 pero ida siempre utilizamos con un sustantivo o pronombre si esta palabra termina en vocal i de ida se puede omitir por ejemplo 학생 in 데 en el caso de 으isa termina en vocal por eso aquí tenemos dos formas alternativas 의사 in 데 o omitiendo la raíz ide ida 의사 ante ambas formas perfectamente correctas ahora continuamos con las conjugaciones irregulares solamente los adjetivos se conjugan irregularmente en este caso ㄴ 불규칙 irregular con ㄴ ㄱ ㄱ ㄱ ㄴ ㄴ ㄴ ㄴ se convierte en luego se agrega ㄴ ㄴ ㄴ siguiente ㄴ ㄴ ㄴ irregular con ㄴ ㄴ ㄴ ㄴ ㄴ ㄴ ㄴ ㄴ se omite y luego se agrega ㄴ ㄴ ㄴ ㄴ se conjugamos con ㄴ ㄴ cuando es un verbo ㄴ ㄴ ㄴ ㄴ ㄹ ㄴ ㄴ ㄴ ㄴ en el caso de ㄹ ㄴ 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 ㄱ ㄴ ㄴ que significa ser mejor. Pero si buscas NATA en el diccionario, también vas a encontrar otra palabra, que es un verbo. Cuando es el verbo, significa curarse o recuperarse. Cuando es adjetivo, es ser mejor. Cuando es un verbo, curarse, recuperarse. También la conjugación es diferente porque verbo utilizamos NUNDE, entonces NUNDE. Y vemos la diferencia. Por eso es importante saber la categoría gramatical y las reglas de conjugación irregular. Para hablar respetuosamente hacia el oyente, se agrega la partícula de cortesía YO al final. Aquí, 제 자리 같은데요. 죄송합니다. junto con YO, se forma 존댓말, el trato respetuoso al oyente. 지금 좀 바쁜데. 그럼, 나중에 전화할게. Sin agregar YO, es banmal, el trato grosero al oyente. Pero si los interlocutores tienen acuerdo mutuo de hablarse en banmal, en este caso, expresa intimidad, no suena grosero. Para indicar algo en el pasado, se conjuga con AT, OT, OT. Yo, 가게, 갈래? 예쁜 거, 많은데. Oh, 나 저기서 자주 사는데. 이거 내꺼 아니에요? 아니요. 제가 방금 저 가게에서 샀는데요. 오늘은 거리가 한산하네요. 그러게요. 어제는 사람 진짜 많았는데요. Conto con GET, la forma get-n-n-de, suena, get-n-n-de. Expresa una suposición sobre alguna situación o una razonamiento basado algún hecho. 해가 나오려고 해요. 비가 금방 그치겠는데요. 버스를 놓쳐서 오늘도 늦겠는데요. 이 핸드폰은 액정이 커서 엄청 무겁겠는데. 다니엘이 친구들을 너무 많이 데려와서 음식이 모자라겠는데요. 그 날 누구랑 같이 있었는데요? 수업이 언제 끝나는데요? 수업이 언제 끝나는데요? 수업이 언제 끝나는데요? 그러한 성당의 어려면 제가 선생님이 모르겠습니다. 죄송한데요. 여기 저희 자린데요. 죄송한데요, 여기 저희 자린데요. 죄송한데요, 여기 저희 자린데요. 아, 잠시만요. 티켓 확인해 볼게요. 아, 잠시만요. 티켓 확인해 볼게요. 저희가 번호를 잘못 봤네요. 죄송합니다. 죄송한데요. 여기 저희 자리인데요. 아, 잠시만요. 티켓 확인해 볼게요. 죄송합니다. La consonante inicial here suena como si fuera J en español o H en inglés, pero comparación de J en español o H en inglés suena mucho más débil. Por eso a veces no vas a escuchar muy claramente en la conversación cotidiana. Hablamos rápido. Suena mucho más débil que otros alfabetos. Por ejemplo aquí, 죄송한데요. Pero si hablo en la velocidad normal, no vas a escuchar muy claramente. 죄송한데요. También aquí, 저희. 저희 자리인데요. 번호를 잘못 봤네요. 번호를 잘못 봤네요. Aquí también tiene ㅎ. 죄송합니다. 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 Suena muy débil. Esta frase suena siempre 잠-시-만-ño. 잠-시-만-ño. No se pronuncia 잠-시-만-ño. Suena 잠-시-만-ño. Agregando extra ni은. Y la próxima parte. ticket-확인. Pero aquí tiene ㅎ. que suena como ㅎ. en el sonido representativo. junto con ㅎ. cuando se enfrentan, suena como ㅎ. sonido aspirado. Por eso vas a escuchar esta parte como ticket-확인에 볼게요. ticket-확인에 볼게요. ticket-확인에 볼게요. Así vas a escuchar en la conversación normal. incluso esta parte que. escribimos que. pero siempre suena que. que. con ㅎ. 볼게요. ticket-확인에 볼게요. escribimos así. pero suena. 죄송합니다. 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 incluso ㅎ. suena muy débil. 왔네요. 왔네요. 저희가 번호를 잘못 봤네요. ahora escuchar la conversación y escribir en koreano. 오늘이나 내일 저녁때 시간 있어요? 오늘이나 내일 저녁때 시간 있어요? 오늘이나 내일 저녁때 시간 있어요? 오늘이나 내일 둘 다 약속이 있는데요? 오늘이랑 내일 둘 다 약속이 있는데요? 오늘이랑 내일 둘 다 약속이 있는데요? 그럼 언제 시간 돼요? 그럼 언제 시간 돼요? 이번 주는 안 되겠는데요? 이번 주는 안 되겠는데요? 그럼 언제 시간 돼요? 이번 주는 안 되겠는데요? 오늘이나 내일 저녁때 시간 있어요? 오늘이랑 내일 둘 다 약속이 있는데요? 그럼 언제 시간 돼요? 이번 주는 안 되겠는데요? 오늘이나 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 y esta parte aquí hablamos como si fuera una palabra 시간 있어요? 시간 있어요? 시간 있어요? y aquí también 오늘이랑 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 esta parte esta parte 약속이 있는데요? así suena 약속이 있는데요? 약속이 있는데요? esta semana aquí escribimos así pero suena 이번 주 más fuerte no suena 이번 주 suena 이번 주 이번 주 이번 주는 aquí también cambia sonido 되겠는데요? 되겠는데요? así suena esta oración repetimos 이번 주 안 되겠는데요? 이번 주 안 되겠는데요? una vez más 이번 주 안 되겠는데요? muy bien espero que hayas disfrutado no te olvides de repetir la clase otra vez para comprender mejor y leer los ejemplos nos vemos en la próxima clase gracias 다음 su업에서 또 만나요 감사합니다 고맙습니다